La historia que tiene él ha hecho cosas importantes no nada más aquí en León como tú dices tengo ya algo de recorrido en la liga y eso quizá significa para muchos algo más pero lo primero de lo que me habló el profe cuando hablé con él es que aquí él busca el que esté bien el que ande bien para él es el que tiene que jugar y eso a mí el que haya una competencia abierta el que sí se pueda competir por un lugar a mí eso me motiva yo aquí no vengo a arrebatarle nada a nadie yo vengo a trabajar a ganarme lo mucho lo poco que me pueda ganar y que no quede en mí yo siempre trato de hacer las cosas muy muy bien andar muy bien y si el técnico en su momento decide necesitarme yo estar disponible siempre y si no apoyar siempre me he caracterizado por ser un buen compañero y eso creo que nunca lo voy a dejar de ser y como te repito vengo aquí a trabajar y si me llegan a necesitar con muchísimo gusto la verdad que fue la primera opción que tuve y la que más me llamó la atención porque pues es venir a un a un buen grupo a un buen equipo como decía hace un momento que está peleando cosas importantes siempre que aparte va a tener torneo internacional el semestre que viene o sea la verdad que el reto para mí significó mucho y bueno saber que cuento con la confianza de de Grupo Pachuca de Jesús Martínez de de Jesús Martínez chico pues para mí es sentir un un cobijo una ropa y y me hace sentir bien y eso hace que pues que venga acá con muchísimas más ganas de pues no fallar a esa confianza que me han tenido siempre con la confianza